Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Y antes de iniciar formalmente las recomendaciones de siempre, ¿verdad? Que verifiquen, ¿verdad? Que su micrófono esté en silencio y que participen sobre todo en la clase, ¿verdad? Somos poquitos los que estamos en la clase, entonces me gustaría escuchar su opinión, ¿verdad? Y el orden que... Eso no es... Además se los estoy diciendo, ¿verdad? Que ya lo saben y lo realizan, ¿verdad? Y para participar, ya saben, es tu micrófono o también en el chat pueden escribir. Muy bien, entonces... Hoy vamos a ver el tema acerca del perfil de un proyecto. Se recuerdan, ¿verdad? Que, bueno, desde el inicio nuestro tema principal han sido los proyectos, ¿verdad? Ya que, pues así es la naturaleza del curso. También ya se... Ya vieron qué tipos de proyectos hay, los públicos, los privados, los sociales o los comerciales, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un negocio es un tipo de proyecto comercial porque estamos buscando generar ingresos, ¿verdad? Ahora, si vamos, por ejemplo, a hacer una... Se va a adoquinar una calle, por ejemplo, ese ya es otro tipo de proyecto, ¿verdad? Que ya es en beneficio de una comunidad, por ejemplo. O un proyecto social que ustedes quieran, por ejemplo, hacer una campaña de donación de víveres. Entonces, eso ya sería un proyecto social, ¿verdad? Pero todos estos proyectos requieren de un perfil. ¿Y qué es un perfil de proyecto? Bueno, empecemos con la palabrita perfil. ¿Qué se le viene a usted cuando piensa en perfil? ¿Qué creen ustedes que podrían... A qué podría referirse la palabra perfil? Aquí todos tienen Facebook. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Y se recuerdan que... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando creemos una cuenta en una red social? ¿El perfil? Exacto. ¿Y qué datos colocamos en un perfil? ¿La edad? La edad, ajá. ¿La localización? Ajá, la localización. ¿El nombre? ¿El nombre? Exactamente. ¿El correo? ¿El correo electrónico, que sería lo primero? Ajá. ¿La contraseña? Sí. Correo, contraseña, nombre. Cuando alguien va a entrar a su Facebook, ¿qué información va a encontrar? Si está soltero o está casado. Sí. La foto. La foto. Bueno, ¿por qué les pregunto esto del Facebook, verdad? O cualquier otra red social. Porque, para que sea un poquito más fácil entender esto en un proyecto, ¿verdad? Al igual, esa es una comparación, ¿verdad? Es una analogía. Que un perfil de proyecto es conocer de qué se va a tratar un proyecto en manera general. Por ejemplo, voy a retomar lo de Facebook, digamos. Bueno, yo entro a una red social, lo primero que veo es la foto, la portada, pero ahí está el nombre de esa persona, donde vive, estado civil, datos generales, ¿verdad? Pero, ¿conozco yo realmente a esa persona? No. Tendría que tener contacto ya directo con la persona, hablar con ella, para poder conocerla, ¿verdad? Entonces, un perfil de proyecto es algo así. Por ejemplo, ustedes saben, ¿verdad? Que en los proyectos necesitamos un financiamiento. Necesitamos también a veces que nos aprueben ciertas instituciones, dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto. Necesitamos gestionar, ¿verdad? Los recursos o a veces también, pues, el aspecto económico, sobre todo. Por ejemplo, si se va a hacer un proyecto de un empedrado, de una calle, por ejemplo. Tenemos que presentarlo a la municipalidad para ver si lo aprueban y cómo vamos a hacer eso. Entonces, tenemos que presentar nuestro proyecto. Pero, lo tenemos que hacer de forma general, porque no podemos, no sabemos en sí cuánto, si vamos a obtener esa ayuda, ese aporte, para poder ya entrarnos al proyecto completo. Entonces, veamos qué es el perfil de un proyecto. Bueno, entonces, como pueden ver ustedes en su pantalla, es la descripción simplificada de un proyecto. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué vamos a conocer un proyecto, pero de forma general o de forma más superficial? Ya el proyecto en sí, pues, ya sería, ya con todos sus aspectos bien detallados, ¿verdad? Pero esto solo vamos a conocerlo así de manera general. Y nos sirve para qué, para definir el propósito, ¿verdad? Y la pertenencia del proyecto, o sea, a qué, a qué tipo de personas va a beneficiar, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia de la realización de ese proyecto? También, en un perfil presenta un estimado de las actividades que se requieren para la ejecución de ese proyecto. Y también de la inversión. Eso es muy importante porque... En un perfil, este, vamos a poner los datos de cuánto vamos a gastar en ese proyecto. Cuánto va a requerir de inversión para poder ejecutarlo. Y también los costos operativos, ¿verdad? Anuales, bueno, esos son un poquito ya términos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿verdad? Operativos anuales, ¿verdad? Y en el caso del proyecto destinado a la generación de ingresos o del ingreso anual. O sea, esto, esta partecita se refiere a que también ahí miramos, se recuerdan que ya habíamos hablado de la rentabilidad o la viabilidad de un proyecto. Entonces, también en un perfil puede, si es de un negocio, por ejemplo, puede ir un estudio de cuánto va a tener de ingresos o de egresos al final de cierto tiempo, ¿verdad? De un año o de tres años, dependiendo para ver si la otra persona, pues, va a invertir en ese proyecto. Entonces, sería el caso de, más que todo, cuando vamos a hacer un tipo de proyecto de emprendimiento, de, más que todo, empresarial. Entonces, esto sería el perfil de un proyecto en sí, ¿verdad? Conocerlo de manera superficial. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien hasta el momento? Me van diciendo sí o no, o escribiendo sí, si no, si no activan su micrófono me van escribiendo, para ir viendo que, que todo vaya bien, ¿verdad? No hay duda, señor. Gracias. Bueno, veamos la siguiente. ¿Por qué vamos a hacer el perfil de un proyecto o cuál es el propósito de un perfil? Como todo en la vida, siempre tiene un porqué, siempre hay un propósito. De los objetivos, nosotros no nos salvamos. Tal vez no estamos tan conscientes de ello, pero para todo tenemos un propósito. Por ejemplo, ustedes están estudiando porque tienen un propósito, ¿verdad? Uno de ellos es graduarse. O sea, estudian, por ejemplo, diseño gráfico, ¿por qué? Porque les gusta diseñar, ¿verdad? O sea, todo tiene un porqué. Los de ciencias y letras, por ejemplo, estudian ciencias y letras porque quieren conocer de todo y ya después poder tener ya una idea general de qué carrera pueden elegir en la universidad, ¿verdad? Entonces, todo en la vida hay un porqué hasta para entretenernos. Bueno, si yo voy a ver cierto programa o voy a practicar cierto deporte, es por un motivo. Es porque me gusta, por ejemplo, el básquetbol o me gusta el fútbol. Si no, no lo voy a jugar, ¿verdad? No tendría lógica hacer algo que no nos guste. Pero siempre hay algo que lo tenemos que hacer por un motivo. Igual es el perfil, tiene un propósito. Entonces, uno de los propósitos del perfil de un proyecto, ¿cuál es? Que nos ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad, pues si fuera un proyecto social, por ejemplo, o un grupo en cuestión, o sea, cualquier grupo que quiera emprender ese proyecto, comprendan las posibles implicaciones de su propuesta. O sea, el perfil en sí es la propuesta, ¿verdad?, del proyecto. Y en términos de inversión, costos, ahí vamos viendo cuánto vamos a gastar, cuánto necesitamos que inviertan en nuestro proyecto, qué cantidad de personas necesitamos para la realización de nuestro proyecto, entre otros factores que puedan influir en ese proyecto, ¿verdad? El perfil también evita que se desperdicien esfuerzos en la preparación detallada de proyectos incoherentes. ¿A qué se refiere esto? Se presenta el proyecto de así de forma general, porque si en un dado caso que no nos lo aprobaran, por ejemplo, podemos modificarlo y mejorarlo, y no que nos tiren un trabajo grande, ¿verdad?, que nosotros ya estemos a la mitad o ya vayamos a iniciar un proyecto, tengamos este documento y el otro y que nos digan que no, que no va a ser viable la ejecución de ese proyecto. Entonces, el perfil es algo general y nos va a ayudar y va a ayudar a alguien que no sepa, por ejemplo, alguien que vaya a hacer un proyecto de mejoramiento de alguna casa, por ejemplo, si hablamos de un proyecto de construcción. Con los planos y todo, en un perfil, por ejemplo, yo, digamos que si fuera la dueña, ya podría ver, ah, si me gusta o no me gusta. Y podría hacerle modificaciones. En un dado caso que no me gustara, bueno, mejor quítele esto y agréguele esto, ¿verdad? O me gustaría de esta forma. O mejor ya no que sean 10 metros, sino que sean 5 metros. Entonces, ya después la persona que está haciendo o va a hacer la construcción, ya lo va a modificar, pero ya con el perfil, la persona ya tiene la idea y la persona que hizo la planificación o que hizo el perfil no desperdició tanto tiempo en hacer todos los planos. Entonces, imagínense que ya la persona tuviera todo un juego de planos y presupuesto y al final dijeran, no, es que no me gusta, mejor cámbielo a esta forma. Entonces, es un trabajo en vano. Y en eso nos ayudan los perfiles. A presentarlo para ver si la otra persona está de acuerdo o también para los mismos creadores o ejecutores del proyecto. Es decir, no, creo que mejor vamos a hacerlo de esta forma o le vamos a agregar esto. Y en eso nos ayuda, ¿verdad? Por eso es uno de los propósitos evitar que se desperdice su esfuerzo o la energía, ¿verdad? El tiempo sobre todo. Que se desperdicien esos recursos tan valiosos en algo que al final puede que no sea aprobado. En cambio, un perfil, pues ya, es más fácil de que se modifique y pues tenga cambios. O sea, evita que hayan errores ya en la planificación en sí de un proyecto, ¿verdad? Pueden haber, este, otro tipo de propósitos también, pero estos son los dos principales acerca del propósito del perfil de un proyecto. Bueno, entonces, ¿qué elementos contiene un perfil de un proyecto? Esto va a variar. Aquí les voy a presentar yo las partes así en general que pueden variar porque eso ya se va a acomodar dependiendo, como había mencionado, que como hay diferentes tipos de proyecto, se va a adecuar a cada tipo de proyecto que usted quiera hacer. va a ir esa información, ¿verdad? Por ejemplo, la información general, el nombre del proyecto, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de las redes sociales. ¿Qué es lo primero? Ahí nos piden nuestro nombre, nuestro apellido. Entonces, igual es aquí. Lo primero es definir el nombre de un proyecto. El nombre del proyecto no tiene que ser tan largo, tiene que ser breve, que dé la información clara. También tiene que mencionar a qué tipo, ¿verdad?, de producto va a tener o qué tipo de beneficio. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto de reciclaje, digamos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría llamarse nuestro proyecto? ¿O alguna idea que ustedes tengan de algún proyecto que se les venga? Sí, algo simple. Digamos que se va a hacer alguna campaña de limpieza. En el área donde vive. ¿Cómo podría llamarse el proyecto? ¿Por una comunidad limpia? Ajá, sí podría ser. Ahí es libre, ahí va a quedar ustedes a creatividad de ustedes, ¿verdad? Pero que tengan la información en sí de lo que va a tratar el proyecto. Y también, aparte del nombre del proyecto, hay otro aspecto que es el sector económico. El sector económico, se recuerdan de los sectores económicos. ¿Cuáles son los sectores económicos? ¿Ese tema se trató en la primera clase de la tercera unidad? ¿Cuántos sectores económicos hay? Son tres sectores económicos. El primario, el secundario y el terciario. El sector primario es el sector donde se dedica, o donde vemos los productores de materia prima. Por ejemplo, una plantación de algodón. O sea, el algodón en sí viene de una planta, ¿verdad? Entonces, la planta sería o pertenecería al sector primario, porque es la materia prima. El sector secundario ya sería el algodón en sí, porque la materia prima ya está pasando por un proceso de transformación. Ahí vienen las industrias, ¿verdad? Los que crean las telas y otras empresas que transformen esa materia prima. En el sector primario, por ejemplo, pueden ser los agricultores, ¿verdad? Porque ellos son los que siembran, pues, sembrarían el algodón en este ejemplo, ¿verdad? Y ya en el sector secundario ya es la transformación de esa materia prima. Por ejemplo, la fabricación de ropa, ellos hacen las telas o que ellos hagan las camisas y todo eso, ¿verdad? Y el sector terciario ya son más, ya se dedica más a los servicios. Por ejemplo, ventas, si seguimos con el ejemplo del algodón, el sector primario sería la planta de algodón, los que se dedican a plantar esas flores, ¿verdad? O esa planta. Ya los del sector secundario son los que transformarían esa planta a algodón, a hilos, a telas. Ya sería una empresa de textiles, por ejemplo. Y en el sector terciario ya sería quien comercializa ese producto. Pues ya vienen las ventas de blusa linda y con esta blusa de tal marca y todo eso. Ya es un servicio también. Entonces, en esta información, en esta parte del sector, ahí tendemos que escribir a qué sector va a pertenecer, si al primario, secundario o terciario. O podemos también poner en sí a qué actividad va a pertenecer. Por ejemplo, voy a poner una empresa de... ¿Qué sería? Una panadería, por ejemplo. Ahí pongo entonces sector económico, elaboración de panes. En la elaboración de panes, ¿en qué sector entraría? Primario, secundario o terciario. ¿Ustedes qué opinan? Secundario, señor. Sí, el secundario. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos, por ejemplo, viendo lo de la harina y todo, ya estamos transformando esa materia prima a un producto, a un pan. Entonces, eso es lo que tenemos que especificar nosotros en esa parte. ¿A qué sector económico? Primario, secundario o terciario. Un terciario puede ser, bueno, un abogado, por ejemplo. Él entraría en el sector terciario. ¿Por qué? Porque va a prestar un servicio. Entonces, ahí vamos a especificar a qué tipo de actividad se va a dedicar nuestro proyecto. Y la naturaleza del proyecto. Y la naturaleza del proyecto va, si es nuevo, o sea, si es algo que va desde cero o es expansión. Por ejemplo, que una empresa vaya a... Que ya tenga su oficina, pero que le vaya bien y quiera poner una sucursal. Entonces, ya la naturaleza del proyecto no sería nuevo, sino sería expansión. Ahora, si es primera vez que yo voy a crear un negocio o una empresa, sería nuevo. Puede ser público o privado también. Público o privado puede ser, si nos referimos a un proyecto social. Digamos que vamos a hacer una campaña de vives. Eso sería un proyecto público. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando un beneficio económico, ¿verdad? Lo que yo estoy buscando es ayudar a alguien. O puede ser también privado. Los privados ya son más empresariales. Porque ahí sí, generalmente, vamos a buscar beneficios económicos. El otro aspecto también son productos. En los productos en sí, dependiendo qué tipo de proyecto sea, vamos a especificar. Por ejemplo, en productos, si seguimos con el ejemplo de la panadería, entonces vamos a describir ahí qué panes, por ejemplo, ¿verdad? Panes, cepelines o cuestiones así. Si es un servicio, por ejemplo, un abogado, actas, escrituras, por ejemplo. Entonces, y si es social, entonces beneficios o víveres en beneficio de tal población. Es una pequeña descripción de lo que queremos o de lo que se va a tratar nuestro proyecto. Promotor, entonces el promotor, ¿quién es? Es la persona que va a encargarse del proyecto. También tenemos el nombre o el tipo de organización, ¿verdad? Si es un proyecto por parte del estado estatal, a eso se refiere. O privado. Si es por parte de una iglesia, algún comité. Porque hay diferentes grupos, ¿verdad? O sea, los proyectos se pueden dar donde sea. Si usted, por ejemplo, va a alguna iglesia, usted puede, con los miembros de su iglesia, crear un proyecto que va a ser en ese sentido, ¿verdad? De el ámbito, pues, religioso. Y del estado, si usted pertenece al estado y quiere ejecutar un proyecto, o usted es emprendedor y se va por su empresa, ahí entraría lo privado. O un comité, por ejemplo, si de repente, no sé si han visto, ¿verdad? Que en los cantones, hay algunos lugares que se organizan, que vienen los COCOES, grupos como esos, que son los que, por ejemplo, los COCOES son los que buscan proyectos como de pasar de un empedrado a un adoquinado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a determinar eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de organización está ejecutando o que quiere ejecutar ese proyecto? Y el respaldo institucional. Aquí, ¿qué hacemos? Listamos otras instituciones que quieran o van a participar y su tipo de aporte. Aquí, en este respaldo institucional, ¿quiénes son? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, pensemos un poquito, o sea, leamos y el respaldo institucional. Dice, las instituciones participantes y su tipo de aporte, ¿quiénes son ellos? Y ese es un tema que ya vimos, por eso les pregunto, ¿quiénes serían? Cuando vimos las personas indispensables en la ejecución de un proyecto, aquí vimos esto. Ahí está. Estaba en inglés la palabrita. A esto se refiere a quiénes nos van a ayudar. A ver, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Ya se les olvidó. Se recuerdan que hablamos de los escape holders. O nuestros patrocinadores. Ellos son, ¿verdad? Porque aquí dice, listar las otras instituciones participantes y su tipo de aporte. O sea, ¿quiénes nos van a ayudar a ejecutar ese proyecto? Si nosotros, por ejemplo, ya buscamos algunos, algunas personas o algunas instituciones que nos vayan a ayudar, ahí tenemos que escribir esa información. Son los patrocinadores o los escape holders. No se les olvide. Entonces, esta sería la primera parte de un perfil. La información general, estos datos son los que llegan. Y después vamos con los datos de la localidad. ¿Dónde vamos a ejecutar o queremos realizar nuestro proyecto? El nombre del lugar, por ejemplo, aquí si fuera una aldea. ¿A qué municipio pertenece? ¿A qué departamento? ¿Qué número de habitantes tiene ese lugar, verdad? O esa comunidad. Y aquí hablamos un poquito de los datos del lugar en sí, ¿verdad? De los servicios que existen en la comunidad. Si tienen agua potable, si tienen drenajes, si hay electricidad. ¿Con qué servicios cuenta, verdad? Y que si hay escuelas, si hay centros de salud. ¿De cuánto es la distancia en kilómetros del lugar a la cabecera municipal o al departamento? ¿Qué tipo de carretera tiene ese lugar? ¿Es fácil el acceso? ¿O no, verdad? Entonces, en estos datos netos, como bien lo dice el título, datos de la localidad. Ahí vamos a detallar todo lo referente al lugar donde vamos a realizar nuestro proyecto. Porque es importante saber dónde se ejecutará, ¿verdad? Después venimos con los objetivos de nuestro proyecto. Si son objetivos económicos o pueden ser también objetivos sociales. Objetivos económicos, ¿cuándo los vamos a usar? Cuando vamos, cuando sea un proyecto que requiera que nosotros vayamos a obtener ganancias. Sería una empresa en este caso. Y los objetivos sociales, si nosotros vamos a ejecutar proyectos de ayuda social, ¿verdad? Su mismo nombre lo indica. Entonces, dependiendo el tipo de proyecto, así van a ser también nuestros objetivos. Objetivos económicos, ¿qué podría ser? Aquí sí necesito que me ayuden porque a algunos veo que les cuesta un poquito la redacción de los objetivos. Entonces, si vamos, les voy a poner un ejemplo. Si vamos a hacer una campaña de limpieza, ¿cuál sería nuestro objetivo? Si alguien me puede escribir o decir, ¿qué podría ser un objetivo general de ese proyecto? ¿Con qué propósito lo voy a hacer? Se recuerda que, como les decía al inicio, todo tiene un propósito. Siempre tenemos que tener un porqué. Si nosotros vamos a hacer ese proyecto que les digo, ¿cómo podríamos redactar un objetivo? ¿Un objetivo podría ser mantener limpia la calle o el medio ambiente? Mantener limpia la calle. Ese me parece un poquito más adecuado. Porque el medio ambiente, pues, implica otros factores y, aunque lo podemos también, ahí sería de mejorar un poquito la forma en que lo vamos a escribir, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser mantener limpias las calles y así contribuir a la disminución de contaminar el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ahí ya combinamos esos dos. Estamos diciendo, ¿cuál es nuestro propósito? Y, de hecho, estamos hablando de dos, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que queremos mantener limpias las calles y queremos cuidar o disminuir o contribuir a la disminución de la contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Y ese sería un objetivo económico o social. Social. Exacto. Social porque vamos a beneficiar a alguien, ¿verdad? No vamos a obtener ningún beneficio económico. ¿Se recuerdan que hay dos tipos de objetivos? ¿Cuáles son esos? Misión y visión, no. No, no, no. Los tipos de objetivos. Cuando ustedes han presentado un trabajo completo con todas sus partes, en la parte de los objetivos, ¿qué objetivos redactan? Generales y... Los generales y los específicos. Los objetivos generales van a ampliar nuestro propósito en sí, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que me dieron hace ratito sería un objetivo general. Ese sería nuestro objetivo general. Y un objetivo específico, ¿cuál podría ser? Los objetivos específicos tienen que tener relación con nuestro objetivo general. Tomemos el ejemplo que nos dieron. Y mantener limpias las calles y le agregaría eso, ¿verdad? Para contribuir a la disminución de la contaminación del medio ambiente. Ahora, un objetivo específico, ¿cuál sería? A ver, que me ayuden. Tal vez específico y ver de dónde viene el problema o hablar con los vecinos, ¿verdad? Ajá. Los objetivos específicos nos van a ayudar a llegar al objetivo general. Si mi objetivo general es mantener limpias las calles, ¿cómo voy a hacer yo eso? Entonces, en los objetivos específicos, esa información es la que va. Por ejemplo, podría ser diagnosticar el por qué las calles se mantienen sucias, ¿verdad? Ahí iría lo que usted dice. De verlo a platicar con las personas o quiénes son los que tiran la basura en las calles. O por qué siempre se mantienen con tanta basura. Entonces, ahí ya vamos a hacer... Esa sería nuestra primera parte, ¿verdad? Ver el por qué están las calles sucias. Entonces, un objetivo específico sería eso. Diagnosticar los motivos por los cuales las calles se mantienen sucias, por ejemplo. ¿Qué otro objetivo específico puede haber? Después de diagnosticar, bueno, ya sabemos quién o quiénes ensucian la calle. O por qué están ensucias las calles. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ya diagnosticamos. Y mi objetivo general es mantener limpias las calles. Bueno, supongamos que me dijeron que determinamos que las personas no saben que esas calles no deben de mantenerse sucias. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque creo que eso todos lo deberían de saber. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, realizar una reunión con los habitantes de la comunidad para... No, tal vez eso no sería más como actividad. Sino promover o realizar una campaña de concientización para cuidar el medio ambiente y no tirar la basura en las calles. Entonces, los objetivos específicos nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos generales. Y esto también va para sus trabajos. Cuando ustedes vayan a hacer algún trabajo de cualquier curso, tienen que ver eso. Cuando ustedes redacten su objetivo, tiene que tener relación lo que ustedes van a plasmar en su trabajo, ¿verdad? Hicieron un trabajo de... Ayúdenme con algún tema que a ustedes les hayan pedido. Algo de su... De lo que estén estudiando. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Me pidieron investigar la pobreza, por ejemplo. Un problema social. Bueno, entonces, en mi cuaderno, en mi trabajo, mi objetivo general, ¿cuál va a ser? Conocer acerca de este tema de la pobreza que afecta mucho. A mi país, por ejemplo. Mi objetivo específico, ¿cuál va a ser? Si yo quiero conocer. Entonces, investigar sobre los datos importantes de la pobreza en Guatemala. O conocer por qué Guatemala sigue siendo un país subdesarrollado, por ejemplo. Entonces, eso, pues yo espero que lo pongan en práctica, ¿verdad? Con sus trabajos. Que siempre recuerden que los objetivos generales y los específicos tienen que ser del tema en sí, que se trata el trabajo y que tienen relación. Porque eso también les ayuda a realizar sus conclusiones al final de un trabajo también. Pero bueno. Entonces, aquí estamos con los objetivos de un proyecto, ¿verdad? Ya saben, dependiendo de si es un negocio o algo, va a ser un objetivo económico. Un objetivo económico, ¿cuál puede ser? Bueno, generar ingresos de tal cantidad de aquí a tanto tiempo, por ejemplo. Y los objetivos sociales, de lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Con el ejemplo de las calles. Otra parte que lleva nuestro perfil es el mercado del proyecto. Esto se refiere más al tipo de proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque ahí vamos a indicar nuestros bienes o los servicios que vamos a producir. Si es un producto o es un servicio, ¿verdad? Tenemos que especificar ahí. Por ejemplo, si es de, bueno, en el caso de diseño, que sea una empresa de publicidad, un ejemplo. Entonces, ahí vamos a describir qué es el servicio que ustedes van a brindar a las personas. Y la descripción, como dice ahí, ¿verdad? La descripción y características de cada uno de estos. El área de mercado, o sea, ¿a qué tipo de clientes o a qué tipo de población van ustedes a beneficiar, ¿verdad? O quiénes van a ser sus clientes. Porque si, por ejemplo, van a ser una empresa de publicidad, no cualquier persona va a requerir ese servicio. Hay una población específica para ese tipo de servicios que ustedes van a brindar. Entonces, eso tiene que especificar ahí, ¿verdad? Y características de esa población, ¿verdad? ¿A qué, cómo quiero yo o cómo va a ser mi futura clientela? Esas cuestiones son las que tienen que ir plasmadas en la sección de mercado del proyecto. También tenemos los aspectos técnicos, el tamaño y los componentes del proyecto, la localización, lo que ya habíamos hablado un poquito. Aquí ya va a ir más específico. Ahí, como dice, se puede incluir un mapa o un croquis, ¿verdad? Que es un dibujo del lugar donde ustedes van, se va a ejecutar el proyecto. El proceso de producción, si vamos a producir un producto, que vayamos a hacer alguna, pasteles, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a producir esos pasteles? Descripción de ese proceso de la producción. Obras físicas, si hablamos de un proyecto de construcción, el plano, el presupuesto de esa obra. Y esos son los aspectos, dependiendo el tipo, ahí vamos a ir plasmando esos componentes, ¿verdad? También tenemos otro aspecto, que es la información financiera del proyecto. Este es muy importante, porque aquí tenemos que plasmar cómo vamos a financiar ese proyecto. Se recuerda también que vimos los tipos de financiación, de financiamiento, o cómo las formas de financiarnos, si eran con ingresos propios, o de familiares, o de algunas otras instituciones, ¿verdad? O aporte de la comunidad. Entonces, aquí vamos a plasmar esa información. Por ejemplo, ahí vemos de primero el aporte propio. Si yo ya tengo mis ahorros y, bueno, voy a hacer suficiente, ahí lo puedo plasmar, ¿verdad? O si es un aporte de la comunidad, esto sería en un tipo de proyecto comunitario, o un COCODE, por ejemplo, a esto se referiría, bueno, ¿cuánto va a dar cada vecino? Aporte de otras instituciones, eso es, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto social, nos va a ayudar, si vamos a hacer, por ejemplo, un proyecto dedicado a la desnutrición, nos va a apoyar alguna institución, alguna municipalidad, alguna entidad del gobierno. Ahí vamos a plasmar eso. Entonces, créditos, o sea, si vamos a recurrir a un préstamo para poder ejecutar ese proyecto, vamos a necesitar de un crédito. Y algunos otros aportes, de verdad, que vayan surgiendo ahí. Y el monto total de esa inversión tiene que ir plasmado en ese proyecto. Por ejemplo, si yo voy a presentar a mi patrocinador, ¿verdad? O sea, ¿cuánto quiero? ¿Cuánto voy a necesitar? Entonces, él tiene que saber cuánto es lo que va a costar ese proyecto. Y para que él sepa, entonces, con cuánto puede contribuir o si... Y también los ejecutores del proyecto puedan saber, estar conscientes de cuánto dinero va a costar ese proyecto, ¿verdad? O sea, si van... ¿cómo van a ser para poder recaudar esos fondos? También ahí lleva el resumen de la operación, del proyecto. Si hablamos de un proyecto económico, la proyección de ingresos. O sea, ahí más que todo va un pequeño estudio de cuántos ingresos vamos a tener de aquí a cierto tiempo. Proyección también de ingresos como de ingresos. Entonces, ¿cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a ganar? Ahí vamos... Eso nos va a ayudar para saber si va a ser viable nuestro proyecto o va a ser rentable. Si va a funcionar, cuánto de riesgo vamos a... Tenemos aquí esto. Esta parte a eso se refiere. Por ejemplo, si de aquí a un año yo voy a tener ingresos de 15 mil y mis ingresos van a ser de 30 mil, ¿será que va a ser rentable ese proyecto? ¿Me conviene arriesgarme y ejecutarlo? Yo creo que no, ¿verdad? Siempre igual todo es un riesgo, pero no tiene que ser muy grandes esos riesgos, ¿verdad? Ese perfil, ahí vamos a ver eso. Nos vamos a dar cuenta si vamos a gastar más o vamos a... Si nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Bueno, y por último la evaluación y los anexos, ¿verdad? La evaluación... ¿Qué vamos a ver en la evaluación, verdad? Ya con todas esas partes del proyecto, con base a los datos aportados, en el estudio... ¿Por qué de cierta forma en el perfil estamos haciendo un pequeño estudio de ese proyecto? Y viendo nuestros objetivos, ya de último vamos a ver eso, ¿verdad? Por eso los objetivos son muy importantes, porque con base a eso vamos a ver si va a funcionar o funcionó nuestro proyecto, ¿verdad? Y ahí es donde iría lo de la evaluación. Si es factible o no es factible. Si es rentable, si miramos que no, entonces en la evaluación, ¿qué vamos a plasmar? Que concluimos que lamentablemente el proyecto necesita modificaciones para poder mejorarlo y que sea rentable. Y de preferencia mejor no ejecutarlo por el momento, ¿verdad? Entonces eso vamos a hacer la evaluación. La evaluación y así es nuestra conclusión, ¿a qué llegamos nuestros resultados, verdad? Ver, diagnosticar si eso va a ser rentable o no. Y en los anexos también hay parte, hay proyectos que llevan anexos, si utilizaron alguna, volvemos al ejemplo de mantener limpia en las calles. Cuando quisimos, por ejemplo, nuestro objetivo específico fue diagnosticar por qué se mantienen socias en las calles. Y para el diagnóstico que hicimos, ¿realizamos entrevistas o alguna encuesta? Entonces en los anexos ahí va eso, el qué encuesta utilizamos, por ejemplo. Si hicimos entrevistas, si utilizamos algún otro recurso, si utilizamos alguna foto. Y todas las cosas que nos pudieron ayudar para poder planificar nuestro proyecto va en la sección de anexos. Y eso sería en sí las partes generales de un proyecto. Como se dieron cuenta, yo les he hablado un poquito de económico o de si vamos a tener ganancia o no. Porque estos pasos o estas partes que yo les acabo de dar se centran más o se refieren a reforma general. O sea, lo puede llevar un proyecto social como lo puede llevar un proyecto económico. No sé si hay alguna duda. No sé. Bueno. Bueno, entonces para... Para... Bueno, aquí ya llegamos a nuestra parte final de esto. Bueno, para que se relajen un poquito. Les voy a mostrar un documento que nos va a servir o más que todo a ustedes les va a servir para una tarea que vaya más adelante. Pero antes de eso, yo quiero que miren esta imagen. Mírenla detenidamente. Este es un arbolito, ¿verdad? Y vamos a relajarlos un poquito. ¿Cuántos rostros miran ustedes ahí? ¿Será que hay caras o no hay caras en esa imagen? ¿Miran ustedes algún rostro por ahí? Diez, señor. ¿Cuánto? Diez. Ajá. Doce, dice Meiglin. Está interesante eso. Diez. Bueno. La respuesta es que sí. Son diez caras. Por eso me llama la atención Meiglin. De las doce. Pero está bueno, ¿verdad? Muchos tenemos una capacidad de muy... Eso es mejora pues la capacidad abstracta, ¿verdad? Ah, catorce. Ah, bueno, eso sí es interesantísimo. Sí, oficialmente esta imagen, o sea, oficialmente son diez caras. O sea, los que me dijeron diez rostros están correctos. Ahora, pues Meiglin es un caso especial, es un caso diferente que mire más. Qué interesante saber todo eso. Bueno. Entonces, este... Eso ha sido todo, pero antes... Bueno, primero sí, gracias por su atención, pero antes de retirarnos, quiero mostrarles un documento que les va a servir más adelante. Bueno, les explico, ¿verdad? Para que no hayan inconvenientes a la hora de que les toque realizar esa tarea. Más adelante ustedes van a iniciar a realizar un perfil de un proyecto, entonces. Y aquí les voy a enviar igual este documento, o sea, los voy a poner en la sección documentos del aula virtual para que lo puedan obtener. Es una guía más que todo que les puede servir a ustedes para poder realizar el perfil de un proyecto. Y les explico entonces de una vez eso. Aquí tengo el modelo de la carátula que me van a enviar o de la carátula de su proyecto. Y aquí, por ejemplo, van a ir el nombre de la institución. Sería el nombre del colegio, ¿verdad? La carrera, la que ustedes están estudiando, el logotipo. Y el nombre del proyecto, o sea, que ya pueden empezar a pensar en el nombre de algún proyecto, ya sea económico o social, para poder ponerlo ahí. El nombre de asesor sería el caso de su docente, ¿verdad? Y el curso que ahí va, de elaboración y gestión del proyecto, es su nombre completo. Nombre completo, por favor. Y va entonces el lugar y la fecha. Así es el modelo. Si ustedes lo quieren, le quieren poner algo ahí, pues no hay ningún inconveniente. Eso es algo general que yo les estoy dando ahorita. Aquí vamos a revisar entonces el perfil de un proyecto. Y van a llevar estas partes. Por la formulación del proyecto, que sería la denominación del proyecto. Aquí les tengo nombre del proyecto. Aquí van a volver a escribir el nombre de su proyecto. La localización. Este va a ser un proyecto imaginario, ¿verdad? No lo vamos a ejecutar ni nada, pero ustedes pueden poner aquí donde les gustaría ejecutar ese proyecto. Entonces, van a poner, por ejemplo, el municipio y todo eso, ¿verdad? La ubicación geográfica, aquí ya lo van a describir un poquito más. Van a ampliar un poquito esa información. Que si es un municipio, a qué departamento pertenece. Van a buscar las coordenadas geográficas de su lugar, si la encontraran. Y otros datos que usted considere necesarios. También puede incluir el mapa de ese lugar. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, este que fue un proyecto que se ejecutó en una aldea de un municipio de Tejutra. Pues ustedes buscan ahí un mapita, ¿verdad? Donde aparezca más que todo el lugar donde ustedes piensen en la ejecución del proyecto. Y le ponen la fuente, ¿verdad? De dónde trajeron ese mapa. No importa si es de una página y todo, pero la cosa que lo pongan ahí. Responsable del proyecto, en este caso sería su nombre. Porque vamos a hacer de cuenta que ustedes van a ejecutar ese proyecto. La descripción del proyecto. Aquí van a redactar con poquitas palabras de qué se trata el proyecto. Van a dar a conocer ese proyecto. Y el tiempo o duración. Miren, aquí, como vimos en las diapositivas, lo vimos de forma general. Como les digo, eso, los datos varían y por eso también les muestro este documento. Porque aquí van a ver tales cosas que no miramos en las diapositivas. Porque este es un ejemplo de un proyecto así general, aunque más se utiliza en lo social. Tiempo de duración. Yo aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Ciclo escolar 2020, la cuarta unidad, o septiembre, un año, cinco meses. Entonces, dependiendo, dependiendo la idea que ustedes tengan, pues así van a poner ustedes el tiempo ahí de duración. Y como es imaginario, ustedes calculen más o menos un tiempo el que llevaría. Y lo colocan ahí. La justificación. Aquí tienen que escribir el por qué es importante realizar ese proyecto. Aquí les escribí esto, ¿verdad? ¿Por qué? El motivo por el cual se realiza ese proyecto. O sea, ¿qué los motiva a ejecutar ese proyecto? O la explicación de por qué es importante que ustedes, hagan de cuenta que ustedes van a presentar esto a alguien que les va a financiar ese proyecto. ¿Cómo convencerían ustedes a esa persona de que su proyecto es importante y es necesario ejecutar? Es relacionado a esto también van los objetivos, ¿verdad? Como les decía, tiene que ir el objetivo general y los específicos. Unos tres específicos. También, aquí esto es muy importante. Sí, este tipo de proyecto, piensen en que van a ser un proyecto social. Nos vamos a centrar en un proyecto social. Entonces, en los proyectos sociales siempre lleva los beneficiarios, van los beneficiarios. En esto de los beneficiarios hay dos tipos, los directos y los indirectos. Los directos, ¿cuáles son? Son los beneficiarios, ahí sí que exclusivos los directos, la misma palabra lo dice, que participan en el proyecto, ¿verdad? Los que se van a beneficiar directamente con su implementación. Y los indirectos son los que no están ahí, ¿verdad? Directamente, pero van a obtener indirectamente ese beneficio de la ejecución del proyecto. Les va a beneficiar, aunque ellos no estén ahí, ¿verdad? Aquí les escribí un ejemplo para que se aclare un poquito más esto. Dice un ejemplo de una clínica. Aunque una clínica, dice aquí, puede prever que tratará únicamente a 1.500 pacientes. O sea, los 1.500 pacientes serían los beneficiarios directos. Los beneficiarios indirectos, ¿quiénes serían? Incluirían a las personas que vivan a una distancia de unos 5, 8 o 10 kilómetros de la clínica. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que se va a realizar una clínica. Va a atender, tiene la capacidad para 1.500 pacientes de ese sector. Pero si hay otra comunidad que le queda cerca a esa, va a viajar y va a ir a esa clínica. Que ya es un beneficiario indirecto. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio de eso, ¿verdad? Aquí. Bueno, igual lo van leyendo cuando yo lo tenga ahí. Y por dudas, no se preocupen. Me pueden ir preguntando allá también de manera personal. Y el producto, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a tener calles limpias o cuestiones así, ¿verdad? Dependiendo la edad que ustedes vayan a tener. Las actividades. ¿Qué actividades harían para ejecutar ese proyecto? Aquí les tengo un ejemplo. Preparación de la presentación del proyecto. Selección del lugar de la presentación. Digamos que ahí va de cuando ustedes lo van a entregar. ¿Dónde lo van a entregar? ¿Cómo lo van a entregar? Yo aquí tengo, por ejemplo, distribución de invitaciones para la presentación del proyecto. O sea, cositas así, ¿verdad? ¿Qué actividades harían para realizar ese proyecto? Y para presentar ese proyecto. La metodología. La metodología se refiere a los pasos para realizar ese proyecto. Por ejemplo, se realizará una observación directa del lugar para determinar qué problemas tiene, por ejemplo. Como les digo, esto es imaginario. Las ideas que ustedes tengan, pues ahí lo van a ir plasmando. Cronograma. ¿En cuánto tiempo lo harían? Por ejemplo, un perfil también siempre lleva un cronograma. Aquí, ¿qué actividades? Por ejemplo, aquí podría ser búsqueda de información, ¿verdad? Información. Algo así, dependiendo la idea que ustedes van a tener. Eso lo hago en un mes, digamos. Como el mes trae cuatro semestres. Este es un modelo de cronograma. Ustedes lo pueden cambiar al modelo que ustedes prefieran. No precisamente como este. Y este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es seis meses. Como cada mes trae cuatro semanas, por eso hay cuatro cuadritos, ¿verdad? La búsqueda de información la voy a hacer en una semana y por eso ahí rellené esa parte. Entonces, así van a ir ustedes realizando su cronograma. Después, los recursos. ¿Con qué recursos vamos a contar? Por ejemplo, hay recursos humanos que serían ustedes, ¿verdad? Estudiantes de diseño gráfico y de ciencias y letras. ¿Qué recursos materiales? ¿Qué vamos a utilizar para nosotros realizar ese proyecto? Aquí tengo un ejemplo. Habrá hojas de papel, bon, computadoras, impresor. Pero eso va a depender, ¿verdad? De la idea que ustedes tengan. Pueden poner otras cosas. ¿Y el presupuesto? ¿Cuánto creen ustedes que costaría ese proyecto? ¿Qué material necesitarían ustedes para ejecutar? Por ejemplo, mantener limpias las calles. Voy a necesitar bolsas plásticas para recoger la basura, por ejemplo. ¿Cuánto cuestan unas bolsas? ¿Cuántas voy a necesitar, verdad? Unas 10 y que cuesten 2 quetzales, 20 quetzales. Y van a ir haciendo todo su presupuesto hasta llegar a un total. Es un aproximado, ¿verdad? La administración, ¿esto a qué se refiere? ¿Quién o quiénes serán los encargados del manejo del proyecto durante el tiempo de su ejecución? Por ejemplo, ustedes, bueno, ya hicieron la campaña de limpieza en las calles. Ahora, ¿quién para que esto funcione y que no sea solo de una vez? ¿Qué se haría para poder que siga, que se le dé seguimiento a ese proyecto? Por ejemplo, dejar a encargado a un vecino. ¿Se le dejará encargado al vecino tal y tal que por lo menos una vez a la semana se organizen para poder realizar la limpieza de las calles nuevamente? Una vez a la semana, por ejemplo. Entonces, aquí van a decir ustedes o van a escribir cómo se le va a dar seguimiento a ese proyecto. ¿Qué harían ustedes para que ese proyecto no se quede solo en una vez, sino continúe? Y la evaluación del proyecto, ¿verdad? Escribir la forma en que se evaluará la ejecución del proyecto. O sea, ¿llegamos a nuestros resultados o cómo vamos a ver eso? Si funcionó o no funcionó. Podría ser, se realizará una visita una vez al mes para ver cómo se ha disminuido la basura en las calles, por ejemplo. Y ahí lo van a ir a ejecutar. Entonces, ya cuando lleguen a este punto, ustedes ya van a haber realizado un perfil de un proyecto. Entonces, si ustedes, cuando ustedes hagan esto y tienen la oportunidad otra vez, ustedes ya van a tener la idea de cómo se realiza el perfil de un proyecto. Entonces, como les decía, esto lo van a hacer más adelantito, ¿verdad? Voy a dejar igual este documento en la sección ya indicada. Igual, si hay otras dudas, si surgen más dudas durante ustedes estén realizando este trabajo, pues me lo comunican y con gusto les voy a ampliar la información. Bueno, entonces, ahí estaríamos con la clase de hoy. Ahí estaríamos, entonces, que tengan un buen día. Y nos vemos en una próxima.